bueno estamos por iniciar ya nuestro conversatorio buenas tardes cine tequila y cultura construcción de paisajes e imaginarios en el marco de el festival internacional de cine en esta hermosa ciudad de tequila jalisco en la quinta edición ya de este festival antes de iniciar quisiera agradecer la recepción tan cálida que nos hace la señora patricia urzúa díaz directora del centro cultural juan beckman al recibirnos en este excelente edificio de corte neoclásico también por supuesto a los que hacen posible la la producción la señal este de la que estamos siendo partícipes a antonio landeros lorena rosales bernardo tinoco óscar ocampo kevin gonzález laura esperanza martínez salva que nos apoya también por aquí david gaona carlos cambustón y principalmente a rigoberto veloz el director del festival internacional de cine de tequila quien hace posible la difusión de la cultura de tequila esta bebida excelente bebida y el cine esta interacción de estos dos elementos alrededor del mundo bueno para iniciar quisiera presentar a mis amigos y compañeros que me acompañan esta tarde este con los que estaremos en esta tertulia conversatorio quisiera primer en primer lugar presentarles a la maestra claudia verdejo gracias claudia por estar aquí brevemente una semblanza ella tiene estudios en diseño de interiores y ambientación y maestría en didáctica de las artes universidad de guadalajara con especialidad en artes visuales es profesora de tiempo completo en el cuat el centro universitario de arte arquitectura y diseño de nuestra universidad realizadora de proyectos artísticos colectivos e interdisciplinarios ha participado en diversos foros nacionales internacionales como ponente en temas relativos a la educación en las artes pertenece como todos nosotros al cuerpo académico 923 estudios contemporáneos sobre arte su principal motor de interés de investigación es el arte la sociedad y los derechos humanos muchas gracias claudia por estar con nosotros enseguida el doctor carlos vázquez que tengo aquí a un lado mío gracias doctor director escénico y pedagogo teatral docente investigador también de la universidad de guadalajara estudios de licenciatura que tiene en dirección escénica en la ciudad de minsk bielorrusia en la ex unión soviética maestría en pedagogía teatral en el grado hoy san petersburgo rusia doctor en educación con especialidad en comunicación por la universidad de guadalajara actualmente profesor investigador investigador perdón titularse tiempo completo y jefe del departamento de artes escénicas también en el centro universitario de arte arquitectura y diseño bienvenido doctor también tenemos con nosotros a nuestro amigo y compañero jorge octavio caranza velasco es arquitecto escritor promotor cultural maestro en procesos para la expresión gráfica en la proyectación arquitectónico y urbana y doctor en ciudad territorio y sustentabilidad también por la universidad de guadalajara pertenece al sistema nacional de investigadores es profesor universitario en teorías e historias en este departamento de también del centro universitario y también en asignaturas de urbanismo investiga sobre temas de cine arquitectura y ciudad imaginarios urbanos filosofía del espacio fenomenología semiótica y hermenéutica muchas gracias doctor les doy la bienvenida yo bueno brevemente me presento soy el maestro everardo camacho y inglés amigo de todos bueno yo soy yo y mi circunstancia también he hecho algunas cositas por ahí en el cuad también pertenezco a este cuerpo académico 923 estudios contemporáneos sobre arte y bueno sin más quisiera empezar un poquito a tema como moderador de esta iniciar el tema se llama cine tequila y cultura pero bueno lo primero que voy a hacer es poner el desorden y cambiarlo todo al revés este lo voy a llamar cultura tequila y cine está con la intención de ir un poquito desde lo general a lo particular y quisiera abrir un poquito el tema entendiendo que bueno lo que estamos por platicar que sobre cine sobre tequila son expresiones culturales entonces quisiera empezar esta conversación con algunas opiniones de mis compañeros en este término no en término en que la cultura es una situación que integra las sociedades no que nos hace sentido de identidad y que genera se genera a través de diversas situaciones no la ciencia por supuesto los objetos las tradiciones las costumbres y en todas estas entran por la música la gastronomía que es lo que en este espacio nos une la moda verdad la lengua por supuesto y una serie de elementos que que condicionan nuestra experiencia humana sí y que en tiempos de globalización es un tema muy interesante no la creación de identidades sobre sobre todo en el aspecto cultural yo únicamente comienzo con una este acepción que nos genera cicerón por allá en el año este 60 antes de cristo siglo primero antes de cristo en donde dice que la cultura porque hay cientos de definiciones pero cicero nos dice que la cultura es la cultura es la cultivación del alma de ahí viene la palabra cultura cultura anime este yo con esto los los invito a reflexionar un poquito y enseguida este aterrizando un poco esta situación de la cultura quisiera de una vez les comento este iniciar con un poco con el tema de la cultura como patrimonio porque ciertamente hay dos elementos importantes que nos invitan hoy uno es la situación de de este de esta bebida espirituosa que es el tequila y la otra es la situación del cine pero también lo que está alrededor del tequila especialmente el paisaje agavero de esta excelente este planta no que nos une a todos y que es parte de un patrimonio este incluso ya cultural no según la unesco no sé si quieren quién quiere empezar a platicar un poco entonces tenemos aquí una es esta situación que es pues tangible es que es paisaje es un territorio la vamos es que estamos ante una ante un proceso una planta por ejemplo que es muy especial no que necesita un un territorio en donde debe de llover un metro de agua al año temperaturas de veinte grados veinticinco grados este situaciones de suelo muy importantes no un suelo arcilloso en donde la situación volcánica ayuda este por supuesto y este y una serie de elementos que lo hacen como como ya lo conocemos con denominación de origen no o sea no en cualquier lugar eso hablando en términos de lo tangible físico no y al mismo tiempo como decía el doctor este es un proceso histórico no este digo hace trescientos cuatrocientos años en la conquista bueno ella ya nos habla personajes desde este de la mota de la mota este el historiador no el mismo josé maría muriá varios libros nos habla del proceso histórico pero esta planta entonces es el resultado de un proceso de trabajo no en donde entran este los gimadores todas estas familias que se llega a hasta meter en la pues en la sangre de toda la gente y la gente le empieza a tener cariño no sólo como vivir espirituosa este porque el maigui se usa para muchas cosas se ha utilizado su fibra para para el vestido las púas incluso para flagelación no en términos religiosos entonces va formando parte de esto que llamamos imaginarios no este y yo quisiera preguntarles qué es para ustedes un imaginario hay muchos tipos de imaginario no por ejemplo este me quedo con la idea del imaginario colectivo de la que nos habla edgar morán imaginarios sociales de castoriadis por ejemplo este o aspectos un poquito más cercanos este recuerdo a turán que nos habla en 2005 de una cosa muy importante que en la actualidad todos estos estudios sociales que hacemos ya no es suficiente abarcarlos desde eso desde lo social sino desde lo cultural la situación cultural que es una situación quizá más amplia no este pero en términos de imaginarios como estas bebidas como estos elementos este de usos y costumbres se empiezan a forjar en el imaginario otra palabra que mencionaron que se me hizo muy interesante que estamos viendo es lo patrimonial y el patrimonio es una herencia no el patrimonio es una heredad entonces son situaciones que se van pasando generación tras generación y esto es importante porque de repente se podría perder no la memoria histórica exactamente tú lo mencionaste cómo se crean los imaginarios y cómo podemos hacer para rescatar o para conservar estos imaginarios en donde el tequila este por ejemplo es parte de los imaginarios es muy pertinente para para tratar también de encuadrar o de abordar de alguna manera poder reflexionar sobre cómo cómo las colectividades se ponen en en sintonía o en una línea que es compartida porque el imaginario cuando hablamos de lo imaginario se podría tergiversar el concepto diciendo que cada cabeza es un mundo y que cada cabeza es independiente no cuando hablamos del imaginario siempre es un tema social compartido un partido intersubjetivamente es decir la presentación mental que yo tengo de la realidad pero que puedo discutir y la puedo ver representada en el cine en el arte en la música en la literatura es un concepto muy hermanado es como primo hermano de este concepto de representaciones sociales que es un paradigma socio psicológico en donde lo social y lo psicológico están presentes otro elemento importante es que en el imaginario es una matriz es una es un magma antropológico así me gusta verlo tal como lo cual plantea gilbert duran en su en su idea de los imaginarios las estructuras antropológicas del imaginario lo imaginario es un es un magma en donde lo consciente lo inconsciente está articulado con el pensamiento social y colectivo pues ahí forman parte de los mitos las leyes de la literatura la mitología la cultura el arte todo eso alimenta al imaginario y y bueno tratando de cerrar todo esto encontramos que un lugar de privilegio para poner en circulación el imaginario ha sido el arte y dentro del arte el cine por su capacidad de construir imágenes imágenes poéticas o imágenes que alimentan el inconsciente visual de la humanidad moderna y modernidad van de la mano y hay que hay que tomar en cuenta que la industria del tequila precisamente tienen auge en el periodo de la modernidad en el periodo de la industrialización al siglo 19 al siglo siglo 20 cambiaron las dinámicas como la gente se embriagaba o sea podemos el tema de tomar contacto con la bebida espirituosa abusar de ella o convivir con ella y los roles de los agentes que participan en su producción en su circulación este podemos hablar de todo esto porque el cine construyó el cine toro mexicano construyó este estereotipo en la que la masculinidad estaba presente en este en este binomio de el macho alcoholizado no el macho que toma el tequila grandes sorbos y se pensaba que la que lo femenino no está presente ahí pero algo muy curioso que también ya se planteó en la mesa hay tres grandes mitos que integran los imaginarios de la mexicanidad uno es mayahuel que es una diosa del méxico antiguo que tiene que ver con el pulque es decir con el abuelo del tequila entonces las mujeres formaban parte como agentes muy importantes para la producción de la bebida embriagante que en este caso era artesanal y fermentada y luego otro mito pues es este la virgen de guadalupe y tenemos el de el de la malinche no son tres mujeres que participan en la identidad pero digamos que en los paisajes hay zonas visibles y hay otras invisibles y en el paisaje de la de la industrialización del tequila como bebida alcohólica a mí me parece y podríamos discutirlo que la que el papel de la mujer se invisibiliza y últimamente se ha recuperado por por esta cuestión de que la la mujer tiene un papel cada vez más activo no sólo en la ilustra del tequila sino en toda la vida social y cultural este pero es este es un empoderamiento que ha sido paulatino y de lo cual podríamos este conversar este también muy sabroso sobre este tema que planteas en torno a los imaginarios aquí lo dejo para para pasar gracias jorge justamente este paisaje agadero bueno tomando en cuenta cómo cómo se va construyendo el imaginario el paisaje mexicano fue ha sido reconocido como parte de un signo nacional y de identidad sí y en él está el paisaje agadero el paisaje como tal ha sido objeto como de muchas investigaciones y desde diversas perspectivas no en este sentido como el paisaje como literario como cuestión pictórica como cuestión fotográfica y también de cine fue construyendo no solamente la belleza física que tenemos o geográfica sino el amor a la patria sí el orgullo la afirmación el terruño que decía eso que nos arraiga no el imaginario de nuestra identidad mexicana y en el que se sublima digo es bello pero se sublima más este paisaje no porque evoca nos impulsa este sentir patriótico este sentimiento de pertenencia es nuestra tierra nos sentimos orgullosos de ahorita pasamos por por una ola como como describen por ahí una ola una de marea azul verde no que es todo este paisaje bellísimo agadero y entonces nos impulsa este sentir patriótico que que en un momento dado fue construido a través del arte como una construcción política de nuestra identidad si este tipo de construcción que que se da no es propia solamente de nuestro país por ejemplo en chile se creó también a través de lo que llaman la chilenidad nosotros nuestra mexicanidad no y fue inventado se puede decir o reinventado por una ideología nacionalista que en nuestro caso también la la tuvimos en un tiempo no y en esto participaron los artistas para ir creando esta esta este cariño o este o esta idea del paisaje como como construcción cultural sí sí la belleza del paisaje pero sí relacionado a la idea de la defensa de nuestro territorio de nuestra patria no el paisaje en si bien se fue construyendo como ícono de nuestra de nuestra mexicanidad quedó configurado como idea de nación y este y bueno lo vamos a ver justamente en varios films donde el paisaje agavero es como característico no sé si quieren ampliar ello pareciera que muchas situaciones bien somos parte de algo más grande verdad una algo como la esta idea de la aldea global pero al mismo tiempo yo sí siento que que una especie de contrapeso entra y se buscan estas situaciones de nacionalismo no este quiero este le estaba leyendo hace unos días este la situación de de presidente en en francia de sarkozy sarkozy este que nicolás este que hace un ministerio estoy hablando ya hace años en un ministerio de la identidad o sea crear a nivel nacional vamos a hacer un ministerio una secretaría de la identidad no para tratar de fortalecer estas situaciones que se dan en en tiempos de la globalización no entonces creo que estamos de acuerdo que es algo que no no se da de la noche a la mañana es un proceso histórico en donde pues los habitantes primero de una localidad no o de una región en el caso del tequila el reino de la nueva galicia este pues va aceptando va acobijando este este ciertos elementos no como hemos hablado como la música la tradición el folclor etcétera etcétera entrando un poquito en tema de de cómo elementos como el tequila entra en estos imaginarios y en en donde es un elemento de uso de uso común de uso cada vez más común por la sociedad de cada localidad este quisiera entrar en el tema de de por qué usar un tequila por qué usar una bebida espirituosa no esto no es nada nuevo digo si nos vamos a desde antes de grecia incluso no grecia antigua los este vaco en con los romanos y onisios con los griegos este por qué usa el ser humano estas bebidas espirituosas yo quisiera empezar nada más con tres palabras yo me imagino que las usa para olvidarse de sus problemas quizás al principio también se usaba claro para situaciones de rito no una situación de rito místico este para para alcanzar otros estados de conciencia este pero hay hay varias partes porque el ser humano claro este siempre con esta con este lema de que de lo bueno poco verdad y todo con todo con medida este pero es algo que históricamente desde que el hombre es hombre este pues lo busca y de alguna manera se convierte en 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 esencia para la convivencia o incluso para la búsqueda de situaciones más individuales no este que podríamos hablar acerca de ello doctor tú viviste varios años en en rusia y allá bueno así como el tequila allá usan el vodka no y creo que lo consumen mucho más quizá por lo frío pero ese tipo de situaciones que comentario me podrían hacer empiezas y este creo que el del vodka en la unión soviética en los tiempos que me tocaron vivir 1981 1987 regreso a hacer maestría en el 89 y me quedo hasta antes un poco del golpe golpe de estado en 1991 la caída del muro en 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 berlín y esto hace un efecto dominó a todo el bloque socialista regreso a méxico en prácticamente diciembre del 91 ya me incorporó a la universidad nuevamente ya en el 92 pero el vodka era muy económico y es socialmente muy aceptable entonces se utiliza mucho como como el vino para estimular el apetito bueno si solamente porque por ahí unos alumnas me preguntaron por qué espirituosa alguien sabe por qué espirituosa y nos quedamos así no de pronto decía este este vocablo de latín espíritu no que significa valor y o aliento con que estaba relacionada había una creencia popular que esto tenía que ver por el espíritu porque alegraba el alma la bebida no este es lo que nos causaba la en el etanol y y no este está relacionada más bien con justamente el vapor que exhalan el vino y los licores no es por eso la bebida espirituosa pero sí justamente el etanol como el alma de las bebidas alcohólicas si solamente por ahí porque los alumnos preguntaban por qué espirituosa bueno el es es como muy conocido muy sabido que el efecto que tienen las bebidas bebidas espirituosas o bebidas alcohólicas es un remedio contra la tristeza no es como el lugar común es es el remedio es el antídoto contra los males de amor las penas y también en el cine mexicano este se convierte ahí como en una combinación muy interesante en la en la en el cine de comedia en donde aparecen los los machos rancheros que se curan las penas de amor al calor de unas copas de tequila pero bueno a lo mejor ese es un estereotipo y ha cambiado ha evolucionado pero sí pues recordar que que todas estas bebidas alcohólicas precisamente reconfortan el alma no las las penas o nos hacen nos ponen en sintonía de hecho había una palabra antigua una palabra antigua en en lengua en lengua náhuatl para referirse los pueblos antiguos mexicanos ellos no utilizaban la palabra peyorativa de estar borracho cuando consumían una bebida alcohólica sino que más bien ellos utilizaban el término de corazón endiosado en una medida de de ponerse en sintonía con la divinidad entonces bueno tiene que ver con los usos y los abusos del alcohol no este bueno por ahí va la cosa muchas gracias menciono dos cosas rápidas dando la de la palabra este al doctor josé maría muriá él nos dice en varios de sus libros que el tequila de las bebidas alcohólicas este otro que les quisiera compartir que se me hizo muy interesante este que tiene que ver con la situación histórica es de la importancia del tequila es el francés ernest vino un médico francés que siendo de guerra ya 854 llega a estas tierras y que él empieza que menciona la palabra tequila no solamente este el maguey el mezcal y nos dice que en su texto que tequila da su nombre al aguardiente de mezcal lo mismo que el coñac lo da a los aguardientes de francia en general y un elemento y un algo que les quiero compartir también es una una lista que el químico lázaro pérez de zapotelán el grande en 1887 este explica las bondades del tequila y nos dice el tequila sirve para despertar el natural apetito de los alimentos favorecer las digestiones difíciles y tonificar las funciones gástricas estoy citando cicatrizar las heridas poco profundas calmar el dolor evitar la inflamación de torcer torceduras vigorizar las funciones debilitadas por la edad calmar la sed por insolación calmar la ingrata sensación de hambre levantar las fuerzas agotadas por el trabajo excesivo avivar la inteligencia ahuyentar el fastidio y procurar ilusiones agradables no esto nos lo decía este excelente doctor lázaro pérez se llama en un texto de mil ochocientos ochenta y siete doctor yo creo que ahí está el enciclopedia de la vida no lo espirituoso está que todas las bebidas todas las bebidas en el mundo tienen esa función hacer aflorar el espíritu entonces se va es como todo algo sistémico la convivencia en sí el espacio en sí la música el lenguaje la bebida y la gastronomía los tacos el pozole y todo lo demás sí pero con cuidadito por ahí dice que para tener este corazón endiosado eran creo que cerca de cuatrocientas maneras en que podía estar es un estado de embriaguez suave rico pero pasándote como eran cuatro jícaras por ejemplo en el pulque pasándose una jícara más este estado endiosado se convierte en una mala experiencia y entonces por eso que tatkoal hace lo que hace con su hermana no esto es porque se pasa justamente de la medida es decir este corazón endiosado se puede mantener y te puede inspirar a hacer poesía a crear a bailar a a enamorarte a enamorar a agarrar valentía pero una jícara más y entonces nos salimos ya y esto ya se convirtió en lo que ahora le dicen mala copa ahorita que tocan el tema de los excesos hay hay una hay una leyenda urbana y a ver si ustedes saben de esto lo yo seguramente van a van a acordarse en el porfiriato pues el el tequila se posiciona como la bebida emblemática de la nacionalidad o sea es el proyecto nacionalista de de porfirio días y del porfiriato la industria tequilera se empieza a consolidar o se consolida industrialmente a partir del porfiriato y la bebida de jalisco se posiciona como la más emblemática de jalisco y desplaza a las demás no al mezcal al pulque este al bacanora todo lo que se hacía pero el de jalisco quedó al centro de este imaginario de lo nacional bueno en este tiempo el porfiriato yo leí en alguna ocasión que se prohibieron algunas bebidas que tienen que ver con la bohemia con la bohemia artística francesa no de aquel momento el ajenjo decían que si te tomabas siete ajenjos ya este veía celada verde no era era una bebida que causaba locura y es la bebida con la que se embriagaron los pintores de los pintores impresionistas como como van vincent van gogh y muchos otros que realmente llegaron excesos de 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 llegar a la a la pérdida del de lo racional embebidos en esta vorágine de de las de lo espirituoso pero ya el exceso de la bebida alcohólica a los niveles de la locura absoluta no entonces pues es algo que se me ocurre no poner aquí en el centro el contraste de el tequila con otras bebidas no y la búsqueda de las identidades no como una bebida si bebes una bebida eres artista bohemio no puede llegar a la locura a la locura pero si tomas otra pues eres eres un valiente este bebedor no en fin hay manera de tomar tequila también que están representadas en el cine no normalmente derecho y sin mezclar pero los nuevos usos nos llevan a nuevas formas de beber siempre se recomienda que con moderación entonces ese tema creo que lo podemos seguir la situación de la calidad no porque también las bebidas digo una mala bebida alcohólica te deja ciego no entonces el regular digo aquí entran nuestros amigos del consejo regulador del tequila no y toda esa situación y le cuidar que esta denominación de origen tenga que ver con esta calidad y las situaciones pues que tienen que ver con el comercio la industria etcétera etcétera pero les quiero proponer este que vamos en vayamos entrando al tema del cine no este el cine pues como todos sabemos es un invento excepcional no que que capta la realidad de una manera muy especial primero de manera visual únicamente primero muda verdad y luego ya se agrega el sonido se agrega el color etcétera y estamos hablando también pues a finales del siglo 19 principio del siglo 20 precisamente cuando se empieza a consolidar la situación en el porfiriato la situación de del nombre mismo del tequila etcétera etcétera pero ya entrando un poquito en tema del cine quisiera abrir sacar un poquito la hebra de la idea de cómo el este cine este tiene ese poder para configurar imaginarios para crear estereotipos si yo para utilizar promover tergiversar o anular no ciertas situaciones este que tiene que ver con los imaginarios quién quiere tomar la palabra al respecto primero muy bien este una apología del cine vamos a intentar la no que no es necesario porque el cine lo hace solo no muy bien no necesita este mucho como misioneros que hablen sobre la misión del cine o sea lo podemos ver en la modernidad y el cine van de la mano pero a mí una reflexión muy interesante que hacen desde hay un libro que se llama el cine o el hombre imaginario que bueno podría llamarse el cine y la humanidad imaginaria de edgar morán ahí él plantea precisamente cómo el cine evolucionó de ser una un objeto científico que registraba la realidad de una manera nunca antes vista porque congelaba el movimiento lo describía de manera analítica lo que nunca antes habían podido hacer de ver al detalle el vuelo de un de una ave o la cabalgata de unos caballos y los pintores no sabían entonces los pintores pintaban mal las calva la cabalgata de los caballos siempre los caballos tienen una pata pegada al suelo y hay algunos pintores impresionistas que pintaron caballos este pues digamos este donde ninguna la pata está tocando el suelo era porque no había un registro tan preciso de la imagen movimiento y el cine como invento científico dio esas ventajas pero edgar morán reflexión en este libro precisamente el trayecto antropológico que cobra el cine para convertirse en una fábrica de sueños o el depósito del inconsciente visual de la humanidad moderna o sea ahí está depositado en el cine o sea ese es el papel del cine y el cine es reproductor y productor de imaginarios precisamente por el carácter seductor que tiene la imagen la fotografía cuando se inventa la fotografía surge una nueva palabra que es fotogénico lo fotogénico es lo que es más hermoso que la realidad o sea una persona fotogénica su fotografía es más bella que esa gente porque puedes decir tú estás muy guapa pero pero en la foto eres fotogénico no fotogénica o sea eres muy seductor la imagen te da un carácter que la realidad no tiene la imagen si esa fotografía te hace ver la realidad de otra manera y el cine añade a ese poder cautivante de la imagen fotográfica pues el poder cautivante de la imagen movimiento y el poder seductor de lo audible no con el audio y la visión con la audiovisión que tiene el cine digamos que llega a un grado al grado cero de la seducción o sea una una ciudad se puede volver carismática por el hecho de ser representada en cine no una persona no se diga no las divas o los divos del cine pues no se diga es un fenómeno que cautivó al mundo no y generó devoción entre los fanáticos de las estrellas de cine bueno ese poder seductor tiene la imagen movimiento del cine no el cine con su capacidad de audiovisión audiovisión que con el auditivo y lo visual genera atmósferas inmersivas que nos seducen y y es algo que se le ha criticado al cine precisamente porque porque el cine emociona el cine genera imaginarios pero emociona las historias que se cuentan emocionan entonces bueno yo creo que eso sería como un punto de partida para tratar de entender por qué el cine es tan poderoso porque mueve tanto los imaginarios porque la gente considera que la pantalla grande tiene otras características que las otras pantallas no tienen ni la televisión ni las nuevas pantallas de los nuevos formatos digitales tampoco lo tienen para ver el cine hay que ir al cine a la sala y sería mejor verlo en su formato análogo no en el formato digital que tiene otras características pero bueno estoy diciendo algo que va contra el tiempo y tal vez a los a los productores de la industria fílmica no les interesan mis comentarios porque más bien el cine ha evolucionado en cuatro otros públicos otros mercados y otros formatos pero yo creo que el medio audiovisual tiene su máxima expresión como lenguaje artístico en el lenguaje cinematográfico o sea ni la tele ni el videoclip ni ningún otro tiene ese poder seductor para mover imaginarios gracias jorge y bueno en este sentido tocando el poder del cine bueno en tanto como imagen es porque también convergen varias de las artes sí ahí tenemos el la música tenemos la actuación tenemos este varias artes convergiendo la literatura también por ejemplo no el cine materializa el imaginario colectivo y también lo puede este modifique cambiar amplificar si en este sentido por ejemplo justamente la idea del tequila relacionada a nuestro a nuestro a nuestra nación a nuestra patria y la identidad del mexicano se fue construyendo en un momento así si es cierto como dice el doctor caranza esto se ha ido modificando ha ido cambiando las últimas producciones este son mujeres las que se se avientan el caballito de tequila el shot de tequila no pero pero mucho tiempo se conservó estos estereotipos del charro el bravucón el borracho y junto a ello el melodrama y señalo el melodrama porque se se vincula todavía a la actualidad con con las penas con las tristezas con el desahogo con con los conflictos y guía conductas y costumbres que en un momento dado el cine las despertó las disparó no los rostros las facciones las poses por ahí tenemos en pantalla no sé si por ahí pueden por pasar algunas de las imágenes este justamente de de estos personajes y sobre todo eran masculinos quienes se aventaban el shot de tequila en donde en la cantina tras una pena es de tenemos por ejemplo en el en el allá en el rancho grande no y luego tenemos el bravucón borracho sentimental todo esto fue marcando guía de conductas y costumbres aunque no es el único ese es un estereotipo pero hay hay varios personajes con distintas distintos enfoques no pero llevar gallo serenata es como una costumbre que se que se ligaba a esta bebida no tomar para sacar las penas la cantina como desahogo creo que todavía está ahí la fuente este creo que ya abrió no solamente para desahogo para la charla no tomar como signo de valentía pero si en un momento dado fue un signo un acto masculino no el melodrama cantado inspiró justamente a la manera en que el tequila despertaba emociones y para qué se usaba y por qué se usaba no el orgullo machista el orgullo masculino todo esto lo fue creando es decir el cine materialista materializa este imaginario colectivo lo amplifica y no solamente eso sino que al retratar la manera en que nos vemos lo lleva hacia el exterior también y entonces es la manera en que nos ven si hay también pues sería a lo mejor objeto de ocho de objeto de otra charla saber quién creó esa identidad quienes pagaban no sé si hollywood está involucrado para crear esta identidad del de que se dio en el cine de oro del mexicano el indio fernández él inventó pero pero quién pagaba la producción cinematográfica no ese tiempo en el dinero las ideologías que se mueven ahí para construir estos estereotipos luego luego se convierten en en la en las maneras que identificamos lo que somos bastante material más que nada pues yo 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 regresaría a cine cultura o sea el cine no solamente es como algo independiente de cómo se están generando los instrumentos de poder y perdón pero si hay siempre un estado que está marcando la línea pensando en que hay sesgos políticos en una película y sesgos artísticos hay sesgos educativos y algo que mencionó muy importante el melodrama maestra el melodrama como una mercancía cultural como para tener ahí apagado o generar esa situación ese vínculo tal vez de de la lágrima el dolor los los jodidos el trabajador y cosas por el estilo entonces es muy complejo pensar en la multiforma de lectura o de interpretación de lo que es el cine regresaríamos no cultura sí más que nada entonces si hay como de donde cortar bastante con respecto a las películas yo me me evocaría digamos que estamos haciendo en cine en los últimos 20 años y cómo está haciendo pertinente o no en la construcción social de nuestras identidades pero a ver doctor me parece interesante lo que está planteando pero no sé no quiero perder la oportunidad de los estereotipos los arquetipos del cine y cómo en el cine de oro empezó a estar plasmada esta identidad del tequila es que ahorita se me vienen muchas ideas hay un cineasta digamos la primera película el primer granito de la industria del cine cuando se demuestra que el cine mexicano está a la altura de industria cultural como cualquier grande estudio a nivel mundial o sea los europeos o los de hollywood es la película allá en el gran en el rancho grande es una película de digamos de la década de los años 40 y es la que inaugura la que pone el el movimiento del cine de oro mexicano es de 1936 por fernando de fuentes en esa película ya se plantean todos los arquetipos que están presentes en en el cine en el cine de la época del cine de oro ahí están todos los arquetipos de algunos de los que han mencionado la maestra claudia pero digamos que antes de esto hay otras películas que son precursoras del cine y las que ya son el grado cero que serían las películas de la década del 40 de del indio fernández de emilio indio fernández en donde la figura y el paisaje del agave y la presencia del tequila van a estar muy presentes podríamos entrarnos en algunas películas comentar algunas películas de emilio indio fernández no pero hablando de las precursoras hay una película también de fernando de fuentes que forma parte de esa trilogía de la revolución hay una trilogía es prisionero 13 el compadre mendoza y vámonos con pancho villa pero la primera la trilogía que es el prisionero 13 precisamente todo el el giro argumental o todo lo que ocurre en la película se desencadena es relacionado con una bebida que no recuerdo en si en la imagen se ve claramente que es tequila pero podemos pensar que es tequila si la bebida no tiene etiqueta probablemente todo está relacionado a la embriaguez del personaje hay un giro de tuerca al final de la película en donde descubrimos que todo lo que vimos en la película era un sueño porque el general que está teniendo toda esta historia historia que tiene que ver con el fusilamiento de su hijo que que es el prisionero 13 que por azares del destino él manda a fusilar de manera indirecta y al final él se él descubre que por sus excesos en alcohol él tenía un pasado muy tormentoso una relación muy disfuncional en su familia y una paternidad no reconocida de manera que todo esto se se desencadena se resuelve o tiene como hilo detonante dramático el hecho de que él estaba pues embriagado con una bebida alcohólica no y seguramente es tequila o sea casi estoy seguro que es tequila la de queda queda pendiente de revisar si es mezcal o alguna otra o alguna bebida europea pero lo más seguro es que como forma parte de la trilogía de la revolución seguramente va a ser tequila no la bebida que lo desencadena pues bueno estos son algunos algunos temas que que no se están en la mesa podríamos continuarlos o plantear este otro otro giro otro giro como ves maestro a ver vamos todo bien con el sonido todo bien sonido bien ok este sí lo que lo que comentamos aquí pues es de manera enunciativa no únicamente nunca limitativa porque es impresionante coincido el el cine es una en una herramienta muy poderosa para la creación de imaginarios para la estetización del mundo quizá podríamos llamarlo así también este y y bueno algunos comentarios también está el cine documental no este por aquí este leía que el retrato del tequila en el cine también tiene un efecto muy importante en un documental que firma guillermo calles en 1932 este que se llama propatria y es un documental en donde se hacen tomas de la producción de tequila en la fábrica la roja y bueno únicamente de manera también enunciativa este les comentaría algunos que este que tengo en mente y que escribí por aquí la película por ejemplo así es mi tierra de mil novecientos treinta y siete en la tequilera del mismo año hay jalisco no terrajes verdad de mil novecientos cuarenta y uno la la ametralladora del cuarenta y tres los tres garcía ni se diga verdad de del mil novecientos cuarenta y siete en donde vemos una sara garcía mujer no que toma el rol de pues de la de la de la fuerte verdad de de la este directora de la casa verdad y se echa también sus tragos de tequila como está por ahí en ahí está ahí está la este la la tía candela en donde también sara garcía es protagonista y el el póster de de la de la película es también la misma sara con una botella de tequila en la mano esta es del cuarenta y ocho la cucaracha de mil novecientos cincuenta y nueve en río bravo de mil novecientos cincuenta y cincuenta y nueve también película americana este un documental de nuestro este estimado cineasta rubén gámez magueyes en donde bueno ciertamente es como una situación onírica yo diría pero también una especie de documental visual sobre lo que son los magueyes en mil novecientos sesenta y dos y otra serie de películas que que si bien no este tienen muchas escenas o escenas muy importantes de tequila utilizan el nombre como este no me refiero por ejemplo a tequila joe en mil novecientos sesenta y ocho exactamente caddy shack en el ochenta con chevy chase que ahí sí hay una escena muy interesante de cómo debes de tomar el tequila este los tres amigos esta película cómica de mil novecientos ochenta y seis la película incluso esta de juegos diabólicos polergeist la dos la dos en donde él toma podría no recuerdo exactamente si es tequila mezcal pero también es parte interesante de la trama tequila sunrise de mil novecientos ochenta y ocho que es una bebida bueno que tiene que ver claro con el tequila la misma película está extraña también surrealista de rubén gámez que se llama tequila que que ejemplifica una una situación extraña de la nueva identidad del mexicano a través de esta visión como que retrae temas como de de este de luis buñuel de esa situación de como el perro andaluz por ejemplo replantea situaciones del de la modernidad mexicana no está ese es el 92 tequila body shots en 1999 también hay escenas de por supuesto tequila express en 2002 tequila de movie la película de tequila también americana del 2003 este algunas como tú dices si bien no es cine es telenovela pero que han también influenciado incluso en el punto comercial no en donde dices tú bueno las telenovelas no vamos a hablar ahora de telenovelas pero como esta de destilando amor o la fiebre de tequila de 2007 donde sale la gaviota verdad este fue fue motivo de incremento de la producción del tequila y del consumo no tan tan poderoso así es esta la 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 caja mágica no tequila mockingbird 2009 piraña en 3d en 2010 también utiliza alguna escena por ahí de tequila el efecto tequila 2010 tequila historia de una pasión en 2011 que narra unas escenas desde este basadas en 1942 proyecto x de 2012 skyfall el mismo agente 007 tiene una escena interesante verdad en tequila en este donde tiene un caballo de tequila y por último para no cansarlos el mismo jurassic world el mundo jurásico en su segunda o tercera edición en 2015 en donde dice qué tipo de dieta no permitiría tener tequila no este es importante entonces no es es de veras exhaustivo no todo como el cine como industria cultural ha utilizado pero ya para cerrar un poquito más yo volvería a un poco en el tema este del estereotipo de la masculinidad no y últimamente también la feminidad la feminidad utilizando la herramienta espirituosa este que es el tequila y también para cerrar un poco ya nos quedan cerca de 5 o 10 minutos este para tener en cuenta que también esa situación del cambio generacional no de de cómo este este proceso histórico va de generación en generación y es interesante que se que se conserve que hay que cuidar hay que cuidar la cultura hay que cuidar el cine hay que cuidar la ecología este entendiendo si lo ayer lo platicamos un poco este esta situación de territorial en donde por las características muy exclusivas de una parte de méxico se da este famoso agave azul este pues puede estar en riesgo también por situaciones de cambio climático por supuesto no y los productores y los mismos gimadores incluso nos pueden decir por qué habría que hacer este rescate ecológico y por último también para dejarlo sobre la mesa para el cuidado que hay que tener desde la industria hacia arriba y desde la industria hacia abajo o sea quienes hacen el tequila no este las familias las cien doscientas mil familias que viven del tequila este este que son parte del proceso y que muchas veces como pasa en muchas situaciones este históricos históricas pues son sobajados vilipendiados etcétera etcétera y un último tema este la situación de darle difusión al cine no la situación de que si el cine se va a producir gracias a el mecenazgo muchas veces no muy poca gente conoce la ley de mecenazgo del estado de jalisco en donde bueno este se puede procurar recursos por la primera situación de que muchas veces a nivel federal pues se recortan como ya hemos sabido recursos a este a este a este gran arte no este bueno quien quiere tomar la palabra para este cierre lo que dices pone en tela de debate algo muy importante no en este caso el artista del el artista que está creando cine o foto pintura performance no sé y en este caso del cine no si si lo que hace es retratar o que la gente cree que se retrata la realidad pues entonces la visión de esta persona de este de este artista el compromiso que tiene para ello no ya vimos como hasta la fecha persiste todavía la idea de del tequila con el valentón y que no han sido estereotipos muy favorables para la cultura sí que no tomamos a chiste pero no es un chiste entonces en este sentido se ha dejado fuera el papel del gimador por ejemplo que sería una tarea por ahí interesante para los que hacen cine arte en general qué es lo que está pasando ahí no las familias que vienen a trabajar no sólo el degustador no sólo la fiesta que se produce alrededor no sino como de pronto tenemos una herramienta muy poderosa para producir o reproducir estereotipos para mantener un estatus quo que no favorece a nuestra sociedad ni a nuestra cultura y tener esta inteligencia y sensibilidad y compromiso para en para saber cuándo enriqueces y cuando empobreces la cultura no el arte no sólo no sólo no sólo crea no solamente es un espejo sino materializa realidades crea este imaginario colectivo y así como la tequila que se exporta pues también se exporta entonces mostrar solamente una postal linda creo que queda corto el trabajo que puede hacer un cineasta no problematizar es importante también crear más preguntas que dar respuestas como si fuera una imagen turística solamente no denunciar si hay ecocidio detrás mostrar también el lado de estas familias que dices este verardo y toda esta parte es una materia riquísima que podía poder en otros temas también la visión de un pueblo y la visión de nuestra cultura con esto yo cerraría y muchas gracias claudia redondeando también diciendo muy breve esta parte de que es lo que muestran los paisajes culturales pues al principio había tocado un poco el tema es decir que como cualquier construcción social el paisaje es una el paisaje como como constructo cultural es una construcción social entonces hay cosas que se visibilizan y hay otras que se invisibilizan es decir el paisaje cultural agavero por protegido por patrimonialmente pues tiene muchas regiones y hay muchos hay muchos lugares dentro de este paisaje no es homogéneo está la zona por decirlo muy rápido está la zona de arqueológica de huachimontones que forma parte de este paisaje cultural protegido también está la zona de las industrias del siglo 19 y 20 los restos no las de estas zonas de producción de la posición industrial luego está el paisaje geográfico pero también está el mundo del trabajo de la gente del campo no de esta agroindustria entonces involucrar a todos los agentes de a todos los actores en las representaciones del cine sería muy rico y no tener representaciones que sesguen la complejidad del fenómeno de la producción del agave es decir involucra a todos los actores no por un lado por otro lado la parte de la inclusión de la mujer les había comentado es a manera de cierre yo yo considero que la presencia del mito de la diosa mayagüel recupera mucho esta esta posición o esta visión de la mujer como parte de la producción de la distribución y del consumo en la época del méxico antiguo pues era muy claro el papel de la de la mujer como dentro de este mito de las bebidas fermentadas no las bebidas que tenían grado alcohólico pero vinculadas a toda una visión este mitológica había un papel central de la mujer y el y el digamos este el pulque pues es el abuelo del tequila en la colonia se estaba se documentó muy bien o se tiene muy claro la presencia de la mujer como vendedora del pulque entonces hay un papel muy importante y ya en el siglo 19 con la industrialización se invisibilizó el rol de la mujer yo creo que últimamente se ha remontado esa idea de que el consumo del del tequila y del alcohol es una situación masculina de la de la machidad masculina representada en cine que el cine de oro de alguna manera ayudó a construir ese estereotipo pero actualmente eso ya no es así o sea hay nuevas masculinidades y nuevas maneras representar lo femenino dentro del cine entonces la presencia de la mujer es cada vez más importante y ser importante y responsable que los productores de cine los artistas de la industria cinematográfica pues también formarán parte de este de este nuevo giro en el que se rompen paradigmas y surgen nuevas representaciones no eso está en continua evolución bueno mi comentario pues yo rápidamente también para mí sin escultura y cultura y sin así es que el tequila va a estar presente varios en teatro en la cultura en todas las expresiones siempre va a estar entonces la forma inteligente y artística y estética que genere identidad pues todos los artistas que llevan sobre sus hombros una responsabilidad para construir más mayor identidad o más que nada una identidad que nos haga ver ante el mundo como mexicanos y felicito a los organizadores de este festival y todos los que están atrás en la organización pues sí hacemos un llamado a este al impulso no de esta industria utilizando pues todos los elementos vuelvo a retomar la idea de mecenazgo no de cómo la industria pues puede abonar a crear más cine este pero sobre todo la situación de de los recursos este públicos no este que deberían estar al pie del cañón también estamos entonces ciertos en que el tequila este y su manifestación en el cine este forman parte pues de nuestra realidad de nuestro imaginario de nuestra de la creación de una identidad mexicana de esta mexicanidad de la que creo que todos estamos orgullosos cierto y que hay que rescatar hay que conservar hay que considerar como patrimonial y todo lo que está alrededor no el patrimonio el el histórico de la unidad de la humanidad este por la unesco 2006 los paisajes la ecología que hemos mencionado y todo lo que une este en este en este crisol que que converge en esta parte de nuestro estado es claro que este tequila se produce por denominación en no no es el único estado jalisco pero yo creo que estamos en el en el núcleo en la médula de lo que consideramos incluso en esta ciudad que tiene el nombre de esta bebida espirituosa muchas gracias claudia muchas gracias jorge y muchas gracias carlos este gracias de nuevo para finalizar a patricia urzúa directora del centro cultural de juan beckman y a rigoberto veloz si el director del festival internacional de cine tequila en su quinta edición a nuestro equipo técnico que nos ayudó gracias a nuestra alma mater la universidad de guadalajara y bueno este ojalá pronto nos reunamos de nuevo para tener otra tertulia al ratito vamos a tener otra con una copa de tequila muchas gracias a todos hasta luego buenas tardes salud con agua y buen provecho muchas gracias hasta luego y 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 Gracias por ver el video.